Gente, muchísimo cuidado con el nuevo bug, con el nuevo glitch que hay actualmente en Rainbow Six, es una auténtica locura, o sea, te puedes hacer invisible, me parece una pasada, así que actualmente las Rankeds están llenas de gente haciéndose invisible. Si apreciáis vuestro rango, no juguéis Rankeds hasta que solucionen esto, que por el momento tiene pinta de que van a tardar un poco. Como estáis viendo arriba, te haces invisible, tan solo queda tu arma flotando, así que es muy difícil ver al enemigo. Se puede hacer este glitch tanto con Azami, como con Fuce, como con Thunderbird, como con Clash. Tres defensores y un atacante, quiere decir que pueden atacar siendo invisibles, defender siendo invisibles, incluso pueden haber tres defensores invisibles en el equipo. Esto se hace poniéndote una serie de cosméticos, ¿vale? Te equipas unos cosméticos que no se pueden comprar en el Market, así que solamente la gente que los tenga los puede equipar, y te hacen ser invisibles. Así que nada, a ver si lo arreglan, y a ver qué tal el directo de esta noche, porque vamos a flipar la de gente invisible que nos vamos a encontrar. Va a ser muy frustrante, pero bueno, es lo que hay, es Rainbow. Qué lagazos, hermano, por la vida. Quedan 10 segundos. Faltan 5 segundos. Tienen proteger las bombas y evitar que las de sargen... En la primera partida de Season me tocó en Rascacielos y que más no me gusta nada. Rascacielos con lo que muero. Run. Joder, tío, es que madre de Cristo rey, ¿eh? Es literalmente injugable. Es literalmente injugable. Están locos estos, Romano. Lo ha matado porque le he hecho bodyblock. Se ha muerto por el bodyblock, no doy crédito. ¿Vais a bajar a morir o qué? Ni dronean, ni hacen nada. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo coño está ahí? Si no se le ha oído ni dropear, ni disparar, ni nada. ¿Qué están haciendo? Se ocurrió una armadura de Series Nvoo. ¿F Está silently en el otro lado? No, no, esto también es verdad que... ¡Ay! Que lento, reaccionado, tío, estoy entanado. Vamos a tratar el primer día, va a haber lobbies de piña que no se hagan muy bien. Monty en blancas. Monty Whitesurf es el bad keep pushing you. Ah, se me ha escapado, tío. Yo creo que eso lo parchearon hace siglos, ¿no? Te sale la opción. Yo creo que... A ver, no me sale, pero yo creo que... Míralo. Sí. Ábrete más, si no... Sí. Que lo sabe. Lo sabe. Lo sabe. Se me ha enterido en los pies. Ha, están. Por eso lo sabe. Nada, está tumbado como un bot delante de la brecha, ¿sabes? Se me había enterado Otro lado a la derecha Y nuestro equipo que está jugando Hay cámara en white Ahí está Solo está vivo uno de la caja Rever en el GeForce Now también te laguea Falta 15 segundos Planting, behind it El tiempo acaba en 10 segundos Quedan 5 segundos Pushing you behind Mal Se ha superado el límite del tiempo Shut up bro, shut up Se juntan a demoler en una casa Yo quiero tener amigos así No, o sea, pero no vamos a demolerla Vamos rollo a A Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla A rollo a hacer una fiesta ahí Pero si manchamos Me he equivocado el botón Si manchamos o lo que sea Pues no pasa nada Y una pregunta Miguel Dime El NPC este con el escudo Si le saltas encima ¿Qué pasa? No lo sé la verdad A ver, vente para arriba Porque claro, los escudos lo parchearon Para que la gente no tuviera a irse Yo creo que lo romperás Yo creo que lo romperás ¿Eh? Si Te queda el personaje sin nada ¿Qué como? Se me queda sin escudo, ¿no? No está bien pensado No está nada arriba No está nada arriba Se han dropeado arriba Más sentado Miku Está encuesta He bajado, esp�ade Que nos Kirby Hay una sola vamos Hago por debajo YepL Hay una por debajo de capilla Que faltan todas las líneas de pies y todo Hemos cogido este punto pero no hemos traído Pero bueno No pasa nada Adiós, la ram tú. Hay una arriba, eh. Justo encima tuya, amigo. En el techo. Hostia, ¿esto sabes para qué se puede usar? Para poner C4 por debajo. Se puede usar rebate. Faltan 15 segundos. Tien que bajar. Faltan 10 segundos. Porque él me ve y yo a él ya, ¿no, tío? Los dos ahí dentro. Plantando. ¿A qué planta? ¿A qué planta? Pájalo. No, ahora estaba hecha. No ha fallado. Han... Se movió. Tiene que rotar con la pipa. Tiene que rotar. ¿No me falta? No, oye. No me falta. Miren... A ver, se han puesto la mira. eso se ha puesto la mira no están atrincherados jugando a la mire he visto la Valky ahí por nada qué pasa a ver nos pasa que podemos ganar la zona de piano no hay nadie tienes uno metido mal entre las mesas cogemos ahora mismo piano el baño está limpio no hay conexión vamos a pillar el pasillo y está la mira al fondo en la rotación hay una baja en columna madre mía hay uno por abajo Valkyrie murió? si vale el baño vale defensores eliminados victoria para los atacantes pobre pobre la pobre la cristo mi vida voy a jugar a lech lag no 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 hay uno hay uno en en default nos saque material c4 has subido blanca vale GG que buena el back eh el solito por ahi se apaña mira por lo menos ya no se vean ni no 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 no